Sierra del Pino Mayor José vivía en la aurora, su novia en un campo dorado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su suelo, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Afinemos las guitarras, para que te guste Para cantar el corrido Con una pena profunda, de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores, a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de lo más soporte, esos señores barreras Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Porque agarraste a mi hijo, para poder defenderte Pero soy mejor que tú, y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya, y voy a vengar mi muerte Ya morí junto Fidencio, espero la oportunidad Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres, que no se sabe en raja A Margarito y a Félix, en el río grande mataron Eran de lo más soporte, bañando los más sagrados Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado No más hagamos las cuentas, cuántos barreras quedamos Ya está otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, Leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, me despido con honor De los Najeras también, que muy buena leña son De los Najeras también, que muy buena leña son En una noche, tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Duré creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alevando tu castigo Para cantar el corrido nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama del estado de Guerrero Donde la vida señores no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían porque él era muy valiente No le dieron tiempo para poder defenderse Así pues cobardemente él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerda Con cariño te recuerdo tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú Por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero Y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México A la familia Estrada Por todos esos contornos Estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto beta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido Petra Guachari fue su tierra Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia Con gusto los saludamos Se apoda uno en Pelabancas Y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos De Chivo han ocupado En Guerrero Camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludo a las aeromosas Y a los pilotos Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo No más el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Ya me voy Ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Y aquí en mi México lindo Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño Y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando En mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos He logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario Saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra Pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa Y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco piensen que es cuento Si alguien dice que soy malgastado Es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando Y que a diario de todo se quejan Al morirse no se lleva nada Al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace Te conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto Te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven A la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura Si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice Vos a la hora que mundo ahí te quedas Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo contito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Con cerillazos Que de pronto se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor Se paga Amor con amor El mío le paga Normal Regresa tu amor Ahora mi alma No pierdas por Dios No pierdas por Dios La calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Ver de Milano Les dirán Lo que pasó Unas personas Al dueto Contrataron Para que a más Amor los Fueran a tocar Nos engañaron Porque es lo que querían Por medio de nuestros Nombres Transportar Más de trescientos kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco Antes de llegar A Matamoros Nos marcó el alto Una patrulla Federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que Transportábamos? Les contestamos Que era equipo musical Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Música 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 Mire mi jefe No traigo Más papeles Cuento con la tarjeta De circulación Por sospechosos Los llevamos Detenidos Vamos a hacerles Minuciosa Revisión El comandante De la federal Nos dijo Con veinte mil Dólares Los puedo Dejar Si nos tuviéramos Nunca Se los daríamos Nuestra inocencia Nos marca Un buen porvenir Nos encerraron Sin tener Ninguna culpa Dios es testigo Y él no podemos Mentir La corrupción En el gobierno Mexicano La saborean Como si fuera Un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serás Y si no tienes Dinero Pa' comprarlos Te martirizan Y a la cárcel Vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro cantar No estés triste Por lo que ha pasado Esta noche Entre tú Y yo Que no es pecado Cuando se hace Con amor No tengas miedo No tienen por qué Saber Lo que hiciste Conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos Un testigo No te preocupes No te preocupes Ven Dame otro beso Que el testigo No va a decir nada Yo me encargo De eso Luna llena No le digas No le digas A nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba Hasta el aire Luna llena Con que se atraviesa También no tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza No tengas miedo No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Y es muy normal Si se te vuelve Necesidad No te atormentes No tienen por qué Saber Lo que hiciste Conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos Un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Que el testigo No va a decir nada Quítate la ropa Luna llena No le digas A nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba Hasta el aire Luna llena Cómplice traviesa También no tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Mi retrato no tiene la culpa Del coraje Que sientes por mí Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala No puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Si tu esterna le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo No dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala No puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Y la gente que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Si, 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 si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día jueves un 30 como a las 3 Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando La audio baena Era tu ya con un hombre desconocido Porque el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y para probarte Ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro ¡Primero con Pimero come ya está lista la guitarra! Música Luego se mete y aquel se quedo en la puerta Diciendo a amigos traigo ganas de cantar Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y hoy está lleno el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su hijosa Lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que el cabullo aparecía José Raena vino a buscar bajo ya No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi plaza Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían nada ver Antes de al lunes como a la hora de la tarde Sujo Raimundo que lo pueda gocer Cerro Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si de Raimundo al conocerlo porque vieran Yo te perdoné Hay que a doble la odio no vaina Régimen parte del municipio de Atoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo tanto llegara Régimen parte del municipio de Atoyán Vuela calandria de las alitas azules Desde a Morelos pero regresa pronto Pa' si le dices a los padres de la era Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Oh, 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 oh Pau, oh, 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 oh Música Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo sin verlos Música Escribo una carta, hablo con ellos, lo que quisiera es mejor verlos Música Que triste los días, que triste el momento, cuando me acuerdo de sus consejos Música A Dios yo le pido, la Virgen me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Música Maldita pobreza Música Tú de mis padres, me has separado Música Solo y muy triste Música En otras tierras, solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música Música Que triste se escuchan, esos consejos, las bendiciones de los padres Música Música Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Música 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 Tú de mis padres, me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras, solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música Música En un camión pasaquero, de esos que van pa' Sonora Música Yo iba avanzado y con sueños, cuando lluvio una señora Música Con unos bocas, un negro, de vera, encantadora Música Música Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales Le pregunté que donde era, me dijo que de los galés Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Música Música Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Música Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de plano, se dejó dar un besito Música Música Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importancia que esta borra, agua creta o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea Música Música En Santa Ana y Guatamán, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada A usted lo mando algún tanto, para que yo lo encontrara Música Música Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos, en sangre y río colorado Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado Música 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 Que dirán, donde tu casa cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Música Pero si vieras como son lindas, estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres, que andarte cuidando y ándale Música Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te, o mala suerte o es que me, está llovinando y ándale Música Pero si vieras, tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Música Música Me dicen, que soy un necio porque me ha, me emborrachando y a pesar de tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Música Pero si vieras como son lindas, estas borracheras y ándale Pero que bella paso las horas, paseando botellas y ándale Música 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 Yo me encargo de eso Y una llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos bancabas el aire Y una llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza ¡Vamos! 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 Canta feces te dije llorando no juegues conmigo y dime que es mentira. Corre que va a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, mamá, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa, la señora Blanquita No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si, viviré agradecido, si en estos momentos, te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera adiós Quiera adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Quiero que preste su atención, camarada Por algún momento, voy a darles a saber La triste historia, que paso en el mes de acoso Yo con tristeza, y con dolor, descansaré Pero ya tú eres un de venta, ¿cómo harás en él? Cuando la muerte, cuando la muerte se acercaba de la mía Nosotras ya iban tomando audio ballena En la joya, con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya piensabas en su salgo Porque he visto que no lo hubiera dejado Yo te comí, pa' probarte, ten un trago Y yo lo hacía, para no darle a policía Ya de salida, paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto, continuiendo la guitarra Y cuando le dices, pasa Claudio, para adentro Me veo como leyes a Lila, a la gichata Yo te comí, pa' probarte, ven un trago Y yo te comí, pa' probarte, ven un trago Y yo te comí, pa' probarte la segunda, pero no pudo porque no sabía cantar. Aquella gente que extrañaba en esa casa, todos le hablaban rogando que no se puede negar. La vida es tarde y miedo está cayendo el agua, hay que gritarse en la conquista en su tierra. Tomé el camino de la sierra pa' sus casas, porque vivía en ese barrio de Lenko. El pobrecito ya no llegó a su dichosa, los destinos yo me pade sin razón. Luego que vieron que Claudio aparecía, José Baila vino a buscarnos ya. No lo encontró en ninguna casa conocida, con los versores de la ciudad lo vi pasa. Portreras Unido, por mayo que juega y infierta emprima isiendo. Landsio se me aparece en la cama de depende, las maras suben ballas o喂 y a la mía. La maras suben a su الح brooma, SUGARTAACIOLRA Presidente! que no fuera a conocer, se fue Raimundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy deforme, se fue Raimundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba en los labios baile, se fue Raimundo a donde dijeron que no fuera a conocer, se fue Raimundo a donde dijeron que no fuera a ser portador, pero yo si le que al cuerpo tanto llegara fue la calanza de las canetas al sur de ti, desde a Moreno pero regresa prontito pa' si le vingues a los padres de baena, que así concian se juntaron bien pa' si le vingues a los padres de baile Mientras los gallos se negociaban, los galleros se apostaban fuerte y la muerte soplaba y estudiaban, no venía por el rojo ni el verde sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos y empezó a retirarse de aquel cuando tú y la espinosa salían, alguien le toqueaba muerto por la espalda le llegó ese día, y murió sin poder defenderse no era fácil llegarle de frente, ya las pruebas ya se había dado era gaño de tierra caliente, al peligro estaba acostumbrado como no iba a ser hombre valiente, si era cien por cien a mis patanos No se sabe por qué los mataron, se sospecha que fue por envidia porque Chuy Espinoza era gran, y de repente se fue para arriba y pues ya no podían con el hombre, por eso le quitaron la vida su pasión en la vida a los gallos, y también las hermosas mujeres y se digan los carros del año, el dinero que daba placeres cada rato jalaba la banda, pero siempre cumpliendo un deber ¡Adiós, compa, Jesús, Espinosa! ¡Busca amigos! ¡Adiós, regalos! ¡California, Jalisco y las cruces! ¡Los terrenos que juntos pisamos! ¡Michoacán se le cose la pared! ¡Un cerro de dos siete gallos! ¡Ahí quedó! ¡El corrido Chuy Espinoza! ¡Vamos a la pista, mi gente! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! Juliá dice que me quiere, yo digo que la verdad Juliá dice que me quiere, yo digo que la verdad Bueno, por qué siempre me voy a casa Algo que me puede dar Porque siempre me voy a casa Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje Como la canita Tiene miedo que la deje Como la canita ¡Bueno! Venga, 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 venga ese retinto Lalo Gómez El hombre de los dedos de oro Ese pasito, ese pasito El señor Berti Gómez García Y de ahí le sigue Peter Romero y su bajo Una candela, una candela Oye caballero Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Música Música Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me regala Algo que me va a dar Porque siempre me regala Algo que me va a dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene el miedo que la de Como el turito bailando Tiene el miedo que la de Como el turito bailando Y que sigan bailando Que sigan gozando Que sigan bailando Que sigan gozando Que sigan bailando Que sigan gozando Que sigan gozando ¿Dónde están las mujeres solteras? Hay mujeres solteras Manos arriba Mujeres solteras Manos arriba Mujeres solteras Manos arriba Manos arriba Recuerden amigos Amigas Que también Bertín y Galos somos solteros Bailando Bailando Guarané Anoche soñé 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 Y este es el rico sabor de mi cosa Pa' que tuyo bailes negra Convertíralo Hey, 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 hey ¡Epa! Y este es el rico sabor de mi cosa Y este chito bailando Que siga gozando, que siga bailando Que siga gozando, que siga bailando Que siga gozando, que siga gozando Devertíralo, que estás rojando ¡El guito de las mujeres chingonas! No se escucha, no se escucha ¡El guito de las mujeres chingonas! ¡Jesús de mi vida! Y eso que fue la maquillona Solo como tal en las otras No se crea, no se crea Es un maquillona Y vamos a ir a leer Inspiración de mi hermano Martín Que grabó con el mar azul Hoy, pues continúe a los hielos de nadar El pájaro, el pájaro, el pájaro cardenal Un dominio que a los ojos fui Hoy cantaron cardenal Con su canto yo me tremecí Hoy, alegre que a esta vez animal Hoy, alegre que a esta vez animal Un dominio que a los ojos fui Hoy cantaron cardenal Con su canto yo me tremecí Hoy, alegre que a esta vez animal Que bonito canta El pájaro cardenal Que alegra los campos Con su modo de cantar Que bonito canta El pájaro cardenal Que alegra los campos Con su modo de cantar Amor sí Es el retinto Es el retinto De este cuarto marqués Agabulgo Gózalo, 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 gózalo Es abajo, Peter Es abajo, Peter Romero El pájaro cardenal Por su modo de cantar El pájaro cardenal Por su modo de cantar Gózalo, gózalo, gózalo Móvete, paisa, móvete, paisa Y esto es De costa a costa Y de frontera a frontera Con fiel O perdígalo ¡Vígalo, perdígalo! Más videos en la próxima ¡Golos de los informationalos! ¡Golos de los informationalos! Gózalo, fíjalo, ajá, móvete, paisa, 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 casas, mamá, si trucojo, hei, ca... No, no, no... No estés triste por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Quedas pecado cuanto se hace con amor No te atormentes, no tiene por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, ándame, dame otro beso Porque el testigo no va a decir nada, yo nunca riego de eso ¿Cómo dice Lola? ¿Me digas? ¿Qué hicimos? ¿Cuántas? ¿Qué vas mal? Lola que estás Cumplice y traviesa También tú tienes la culpa pues vamos a terminar Perdimos la cabeza Corazón, me acuerdo Corazón, me acuerdo No tengas miedo Déjame llevarte a la cima de la felicidad Es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes No tiene por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies de la boca Lola El testigo no va a decir nada Y te dergame la ropa Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltabas del aire Y la jugada llena Cumplice de traviesa También tú tienes la cursa Pues bajo tu tenor Perdimos la cabeza De Tijuana a Sonorita Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el espejuey Que nos lleva a California El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana De Tijuana a Sonorita Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el espejuey Que nos lleva a California El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana Fragmenta Que nos lleva a California ¡Fragmenta! Fuckí ¡Vamos a tener Dat importante! ¡F Bear Queralcá! Fragmenta ¡Fragmenta! Fragmenta Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Una alegre despedida, la que les voy a cantar Me separé de mi rancho, mis terrazos Supe labrar, al norte nos dirigimos para poder trabajar Aquel año 2002, era el año que corría Aquel día 3 de octubre, muy alegre fue ese día Cuando le arregle papeles a mi familia querida Fronteras de Ciudad Juárez Paseban con alegría Las 8 de la mañana, una cita yo traía Miel Cusa y mi familia, muy alegres ese día En el puente Zaragoza, mi visa yo recibía Pa' cruzar al otro lado, cuantas veces yo quería Y ponerme a trabajar, así como yo quería Allí en Tlanipa, Guerrero, fue donde todos nos creamos Donde dejamos la infancia, porque así lo decidimos Que se cumpliera mi anhelo, al norte todos nos fuimos Allá dejé mis hermanos, también mi madre querida Una madre cariñosa, que nos ha dado la vida Pidiéndole a Dios eterno, muchos años en la vida La despedida es muy triste, pues que le vamos a hacer La pobreza es muy ingrata, nunca nos da de comer Por eso hay que trabajar, pa' podernos mantener Este bonito corrido, en la historia quedará Un probador lo compuso, en la historia quedará Dedicado a mis hijitos, nunca lo van a olvidar Los hijos son un tesoro, hay que saberlo apreciar Son fruto que Dios nos dio, pa' saberlos valorar Por eso los quiero mucho, hasta la muerte final Adiós mi rancho querido, ya me voy a separar Dedicando mi corrido, a la que siempre voy a amar Es a mi esposa Bernarda, este bonito lugar De guerrero me despido, me deben de dispensar De este bonito corrido, que yo les vine a cantar Dedicado a mis hijitos, de Trinidad su papá Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos, aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido, y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, y ya para regresar Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, pa' poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, pa' poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Lo más nuevo que hemos grabado Al estilo único de los Amigos Betos Los Armadillos Yo soy de la mera sierra, y todo el tiempo he sembrado Matitas de marihuana, quemando pa'l otro lado Le llaman a mi cosecha, producto garantizado Las colas de mis plantitas, son el manjar de los gringos Las queman hasta con pipas, que inventaron ellos mismos Les encantan mis hierbitas, son una bola de grifo Ellos tienen los billetes, y nosotros el producto Seguiremos con los fletes, les daremos ese gusto La sierra nos hace fuertes, no deja de darnos frutos Voy a seguir sembrando, aunque el gobierno se ofenda Aquí es donde estoy ganando, el riesgo vale la pena Cosecha que no se venda, el más carugo la siembra No es fácil este negocio, porque hay que torear las leyes Hay que abrir muy bien los ojos, y dormir como las niebres Pero el dicho de nosotros, de que se puede, se puede Al que se le duerme el gallo, se le acaba su carrera Seguiremos trabajando, y surtiendo la clientela Producto garantizado, 100% de la sierra Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras A Dios le pido licencias, pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela, y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Mes de octubre, dos mil ocho, cómo poder olvidarte Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Pueblo viejo, está muy triste Lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta al alborada, está muy triste también Te acompaño mucha gente, el día que te sepultaron Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Ya murió Félix Amacho, ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Con Pamingo no te agüites, tu hermano ya se fue al cielo Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Herederos de la Sierra, siempre te recordarán Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me asegura que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes, yo te los quito Soy hombrecito, y niña lo puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Ciervito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere, no más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Bajo ese trono de aquel inmenso Dios Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja y que adentro estaba yo Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse He visto darse por rasos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Oréa es y O leo no hay O leo yo 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 Audio Jumbo 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 Audiojungle 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 Audiojungle